Ya estamos de regreso desde Mérida y el día de hoy es un gusto y por supuesto un honor tener a Uquib Espadas, Uquib Consejero Nacional del INE, bienvenido a tu casa. Gracias Rodrigo, es un gusto volver por acá. Oye Uquib, cuéntanos, el 10 de abril es la votación por la revocación de mandato, ¿cómo ves desde el INE, cómo sientes el ambiente y cómo se va a dar el mero día? Bueno, en el INE estamos listos, preparados para recibir la boleta de 92 y medio millones de personas, que son las que tienen derecho a votar en esta consulta. Cada quien tendrá su personal boleta esperándolo en su casilla, como en las elecciones constitucionales. Esto ha exigido un operativo enorme, un proceso organizativo de capacitación comparable en cierta medida con una elección constitucional, aunque principalmente por el número de casillas que se nos permitió instalar, pues más reducido en distintos aspectos. El número de capacitadores, el número de funcionarios electorales, principalmente, que es lo que se pudo pagar con el dinero que se retuvo en el presupuesto del INE, porque tuvimos un recorte de 5 mil millones de pesos aproximadamente. Esto, dentro de lo que están haciendo ustedes, que es un esfuerzo titánico por hacer precisamente esta consulta, ¿ven que sí va a llegar más del 40% o no lo sienten así? ¿Hay alguna medición al respecto? Es muy difícil de prever y, en todo caso, el INE no podría prepararse para recibir a menos que el 100%. Si el INE está listo para recibir la votación del 100% de las personas que acudan, si es el que va a recibir el voto del 100% de la lista nominal, todo está diseñado para ello, de forma tal que en ese sentido, pues no tendremos ningún problema. Dentro de los que están en contra, digamos, de que sigue el presidente, ahí, digamos, la mitad estará a favor de ir a votar y la otra mitad en contra de ir a votar. Tú, como consejero del INE, evidentemente llamas al voto. No, por supuesto. A ver, de hecho, a nosotros constitucionalmente nos toca la obligación de promover el proceso de revocación. Es decir, nuestra tarea institucional es difundir que este proceso se desarrollará y llamar a la gente a participar. Independientemente de eso, bueno, las personas que se han planteado como alternativa no votar están en su legitimísimo derecho. No podría decir otra cosa, no sé si recuerdas, pero en 2009 yo fui promotor del voto blanco. Alguna nota me publicaste en la revista. Entonces, bueno, a mí me parece que a final de cuentas, como cualquier decisión democrática de esta naturaleza, es una decisión personal en donde cada quien valora el peso y la intención política de su decisión. Entonces, pero, sin embargo, vamos, presumiblemente habrá un número significativo de personas que opten por no asistir. Esto, pues no lo puedo saber a ciencia cierta, pero se escucha, se siente en los medios, en los chats de los viejos grupos escolares que son extraordinariamente reveladores de lo que la gente que no está en la política está pensando. Y bueno, pero más allá de eso, nosotros tenemos la obligación, la capacidad de recibir el voto del 100% de las 92 y media millones de personas que tienen derecho a votar. Dentro de esto, consejero, todo lo que ha venido por parte del gobierno federal hacia el INE, ¿ha sido un golpeteo constante a tu presidente, consejero presidente? No, no, ojalá fuera un golpeteo constante. Es una embestida política en forma. Es decir, empezó con el estrangulamiento presupuestal, primero desde la Cámara de Diputados, luego desde la Secretaría de Hacienda. Las acusaciones reiteradas sin ningún fundamento fáctico de que somos consejeros, que no somos demócratas, que estamos pegados a la oligarquía y otra serie de cosas que yo he contestado puntualmente en sesiones del Consejo General. Y pues en ese sentido, la dificultad del INE se vuelve mayor porque estamos sometidos a una presión del poder y a una presión parcial de sectores sociales simpatizantes con estas fuerzas políticas, ¿no? Sin embargo, la realidad es que nosotros tenemos la obligación de que, pues, estando bajo fuego, tenemos que actuar con imparcialidad y especialmente garantizando la integridad del proceso electoral. Nuestra razón de ser es la integridad del proceso electoral. Es lo que el INE ha venido garantizando por 24 años, 25 ya, 26, desde 1996, y yo creo que ningún demócrata mexicano podría sentirse satisfecho si la autoridad electoral no actuara con absoluta imparcialidad, independientemente de los golpes que estamos recibiendo. Te remito a una discusión que teníamos en el programa de televisión. Cuando eres policía y los manifestantes te escupen, tienes la obligación de quedarte sosteniendo el escudo y aguantando la rabia. Pero cuando te sueltan... Bueno, pero al INE no tiene esa función. El INE no puede ser soltado. Es decir... Pero estás en el peor momento del juego de fútbol. Bueno, sí, tenemos ya aficionados en la cancha que no aceptan salirse del campo, aunque las reglas dicen que no. Y no tienes la autoridad para poder sacarlos. No hay manera. Es decir, a ver, hay sanciones previstas en muchos aspectos. Primero, no nos toca a nosotros aplicar muchas de ellas, sino a la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Pero adicionalmente, cuando hay una postura política firme de retar la legalidad momento a momento, pues esto se vuelve un proceso interminable, porque el INE emite medidas cautelares, se logra que se retiren espacios de propaganda ilegal, pero inmediatamente se están generando nuevos. Es decir, la democracia exige legalidad, exige un árbitro imparcial, pero también exige una lealtad de los contendientes políticos que no estamos teniendo en este momento. Y cuando digo no estamos teniendo, quiero decir como sociedad no le estamos teniendo. Es una lealtad que no se le debe al INE, es una lealtad democrática que se le debe a la sociedad. Ujip, el no llegar al 40%, de darse esto de no llegar, ¿pudiera venir una descalificación más por parte del gobierno federal? Bueno, a ver, es que no ha parado de haber descalificaciones. Llega el 40%, el 75% o el 90%, los dichos están. La intención de demoler al instituto está, lo han dicho diversos actores políticos expresamente, de forma tal que, bueno, nuestro esfuerzo es independiente de cómo el resultado le pueda caer a uno u otro actor político. Ahí sí. Tú viviste, y me acuerdo perfectamente que desde muy joven que estuviste en la política, viviste un árbitro parcial. Efectivamente. Ese árbitro parcial a lo que vives hoy, bueno, viviste también como político, pero lo que vives hoy es radicalmente opuesto. No, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, los instrumentos que tienen, en primera instancia los ciudadanos, para garantizar que su voto sea contado, eso nosotros no lo teníamos. A ver, hoy llegas y votas en absoluto secreto, depositas tu boleta en urnas transparentes, son boletas que se desprenden de un bloc foliado, absolutamente infacificables, perfectamente contabilizadas, con más mecanismos de seguridad en sí mismas y en su tratamiento que los billetes de banco. Bueno, y a nosotros nos tocaban elecciones con sobretiro de boletas, porque con eso rellenaban después las... Las urnas con credenciales. A ver, cada miembro de una brigada del carrusero electoral tenía 10 o 12 credenciales para votar ese día, ¿no? Y si con todo y esto el gobierno perdía la elección, pues se alteraban las urnas o directamente los paquetes electorales y las actas. Era el pan nuestro de cada día en aquellas elecciones. Se ha cambiado ese fraude electoral o tratar de hacerlo previo, ¿no? No, bueno, a ver, las instituciones electorales ya no hacen fraude electoral, que ese es el cambio sustancial. Este fraude electoral del que hablamos era un fraude electoral implementado por el gobierno a través de los órganos electorales y eso sí definitivamente no ocurre. Es decir, cada proceso del INE está vigilado de múltiples maneras, tiene una serie de garantías en su integridad, cosas que se manejan en absoluto secreto, por ejemplo, los exámenes que se aplican a los seleccionados para los órganos electorales. En fin, el problema no está ya. Digamos, los problemas de las elecciones hoy no están en los órganos electorales. Hay un problema afuera, es decir, los instrumentos que distintas fuerzas políticas utilizan para lograr obtener votos y que incluye muy gravemente, y esto lo hemos comentado en varias ocasiones, el uso de dinero ilícito en los procesos electorales. El INE tiene mecanismos de fiscalización eficientes, pero la realidad es que cuando estamos hablando del uso sistemático de dinero en efectivo para eventos que no son de promoción, porque esos los detectamos, o sea, si se gasta dinero en efectivo en un mítin en transporte, eso se detecta, se fiscaliza, y si no lo declaran, se multa. Pero hay que reconocer que hay otro tipo de circulación de dinero para pago de operadores electorales, para distribución de dádivas y otras cosas que, si bien a veces podemos detectar, pues por su naturaleza misma, son muy difíciles de detectar y esta es una adulteración que mengua la autenticidad de los procesos electorales. Es decir, lo que sale de la urna no es estrictamente lo que los ciudadanos querían, porque hay ciudadanos que, en función de estos mecanismos, alteran su decisión de votar, no por lo que están eligiendo, sino por compromisos que establecen con redes clientelares. Oye, oye, entonces, este 10 de abril, ¿qué podemos esperar del INE? Pues del INE lo que se puede esperar es que cada quien va a llegar a una casilla cercana a su hogar, aunque son menos, de todos modos, las casillas están cerca de la casa, va a encontrarse una mesa muy semejante a la que hay en cada elección constitucional. Ahora habrá una sola boleta y una sola urna. Y bueno, pues lo mismo de siempre, llegar, presentar la credencial del elector, ser verificado en la lista nominal, se entregará la boleta, cada quien pasará a votar, se recomienda por los tiempos de la pandemia que cada quien lleve su marcador, de cualquier manera habrá a disposición de las electoras y electores que serán desinfectados. Ese es otro punto, todos los protocolos de seguridad que vivimos en la elección de junio de 2021 estarán vigentes en este proceso. Hasta ahora hemos logrado que las elecciones no sean motivo de incremento en los contagios de COVID-21 y los instrumentos sanitarios que estamos utilizando se han demostrado suficientes para eso. Por último, consejero, ¿cómo va el INE a pedir, exigir más recursos para el propio instituto? No, bueno, está la controversia constitucional puesta ante la corte, no tenemos otro instrumento, además de que tenemos la firme convicción de que los conflictos de interpretación legal entre las instancias del Estado se deben dirimir jurídicamente, no sobre la base de la presión política y ciertamente no sobre la base del estrangulamiento presupuestal. Que es lo que están viviendo. Efectivamente. Y que si recuerdas es una vieja práctica, aquí en Mérida la sufrimos en 1967 cuando Víctor Manuel Correa Arrachó ganó la alcaldía e inmediatamente el gobierno del Estado le cerró el presupuesto. Es una práctica muy antigua. Efectivamente. Cavernaria, diría yo. Y eficiente. Pues no tanto porque ya ves que el INE no ha fracasado en cumplir sus obligaciones legales a pesar del estrangulamiento. ¿Ukip siente el INE o sientes tú como consejero del INE la fuerza de la sociedad detrás de ti? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En el que en cada muestra, en cada toma de opinión a través de encuestas el INE sea la institución civil mejor calificada del Estado mexicano es un gran aliciente. Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado de verdad aquí desde Mérida y quiero decirte que para nosotros es un gusto un honor y un orgullo que estés en el INE y todo el trabajo que has logrado allá y que lo has hecho de verdad magníficamente. Te lo agradezco, Rodrigo. Créeme que no hago sino cumplir con mi deber. Nos vemos a un corte. Muchísimas gracias, Uki. Gracias.